¿Qué pasa con los abusos? En enero de 2010 un terremoto de 7,3 grados Richter azotó las tierras haitianas dejando más de 300 mil muertos, un millón y medio de damnificados y pérdidas materiales por casi 8 mil millones de dólares. Haití sobrevive permanentemente en reconstrucción. Voluntarios internacionales y ONGs trabajan desde entonces en este país devastado. La ONG británica Oxfam es una de ellas. El periódico inglés The Times publicó este viernes un informe interno de la ONG en la cual se denuncia que algunos trabajadores de Oxfam contrataban a mujeres para tener relaciones sexuales durante la operación de ayuda humanitaria posterior al terremoto de 2010. Ante esta grave revelación, Penny Lawrence, la número 2 de la ONG, renunció a su cargo y el gobierno británico anunció que cortará los fondos a todas las organizaciones que no cumplan con los estándares de comportamiento. Oxfam reconoció que hubo una investigación interna por los hechos en Haití y que varias personas fueron despedidas por los abusos, entre los que no se descartan víctimas menores de edad. Oxfam reportó al Departamento de Desenvolvimiento Internacional que estaban investigando malpractice y malestar, pero porque no especificaron qué precisamente estaban investigando, los oficiales no sabían la gravidad de la cosa y, por lo tanto, no escalaron a mí como secretario de Estado. Si hubieran hecho eso, por supuesto, hubiera tomado la acción necesaria para investigar y exponerlo. La directora ejecutiva de Oxfam Internacional se mostró profundamente dolida por el escándalo que envuelve a la ONG, en el que también está involucrado su director en Haití, Roland Van Hauer Mieren, denunciado por contratar los servicios de prostitutas con fondos de Oxfam. What happened in Haití was a few privileged men abusing the very people they were supposed to protect, using the power they had from Oxfam to abuse powerless women. It breaks my heart. Gracias. Gracias. Gracias.